El reto de likes de hoy es un poco complicado porque todos y todas tenéis que dar 5 likes por segundo Antes de que acabe la cuenta atrás tenéis que explotar los likes, suscribiros y compartirlo con todos Y os convertiréis en millonarios Antes de empezar el vídeo vengo a hablaros de Trove Trove es un juego totalmente gratuito en el que podréis hacer prácticamente cualquier cosa que podáis imaginar Trove es un juego de aventura sandbox MMO donde podrás jugar con un montón de gente Su motor gráfico es un motor gráfico voxel de cubitos con el que podrás explorar un montón de mundos generados de forma aleatoria Podrás completar misiones, pelear contra enemigos, encontrar tesoros perdidos, un montonazo de secretos Puedes destruir todos los entornos del juego, repararlos y volver a construirlos si te da la gana Lo que quiere decir que puedes hacerte una casa, un montón de casas, excavar, encontrar aventuras subterráneas, de todo Últimamente Trove ha lanzado una actualización llamada Delve De hecho lo estoy jugando, es a lo que me refería Donde podréis explorar un montonazo de mundos subterráneos con muchísimo contenido dentro del juego Como bien digo es un juego totalmente gratuito que podréis descargar en múltiples plataformas Os dejo el enlace en la descripción con mi grupo para que podamos jugar juntos Nos vemos en el mundo de Trove Hola chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft Hoy estamos en un nuevo vídeo en el cual vengo a enseñaros y compartir con vosotros mi nueva isla Y es que chicos y chicas he decidido comprarme una tremenda enorme pedazo de cacho de trozo de isla gigantesca En la cual comenzar una nueva vida Así que a lo primero de todo chicos y chicas lo que quiero que hagáis en este vídeo es darle like De acuerdo con los ojos cerrados tenéis que dar 5 likes por segundo Suscribíos y compartidlo con todo el mundo Si queréis seguir viendo más vídeos de Minecraft con cosas super épicas Con vídeos de Minecraft que lo he pronunciado un poquito raro Bueno, a ver, os voy a hacer un pequeño tour por mi casa, de acuerdo Esto vendría a ser mi habitación Aquí duermo tranquilamente Teníamos unas cuantas herramientas en el cofre Las cuales os voy a ir enseñando ahora mismo, vale Teníamos aquí al perro Porque no me preguntéis porque tenía un perro en un cofre, vale Pero es mi mascota Por aquí tenemos el setup gamer, de acuerdo, con la pedazo silla que tenemos Con la cámara Que por cierto, tremenda cámara tengo aquí montada El ventilador para que no tenga mucho calorcito Porque por esta isla hace mucho calor Y bueno, un mapa Un mapa de la isla con todas las zonas Se supone de interés, vale Entonces, vamos a ver que tenemos en la parte de abajo Espérate, esto no me ha visto Esto no... ¡Hala! ¡Hala tú! Esto no lo había visto Iba a decir, ¿esto qué es? ¿Un estudio? ¿Un despacho? ¿Una sala de reuniones? ¿Algo por el estilo? No, no, no Esto es la cocina Oye, a ver Es una cocina muy bonita la que tiene la casa, eh Para decir verdad Me acabo de sorprender muchísimo Esto creo que es una foto de mi casa como tal Sin más, mismamente Y aquí dentro No sé lo que habrá Ah, mira ¡Ah, mira! Un salón con tremenda televisión Salón con tremenda televisión Y una pequeña cocina Y por aquí otro dormitorio Madre mía, en verdad En verdad, chicos y chicas Veo estas casas Y yo me pregunto ¿Por qué no soy rico? Mira, que tengo hasta una bañera Un váter, tengo de todo ¿Por qué no soy rico? ¿Por qué no tengo...? ¿Por qué no puedo tener tremenda casa como esta? En la vida real, maldita sea Que no me quejo, eh Que no me quejo de mi casa como tal Pero tú sabes Me haría mucho más Veo algo más eficaz Vendedor de Furniture ¿Te gustaría visitar la tienda de Furniture? Eh, sí, por favor Vale Esta es la tienda de, de, de Bueno, la tienda de, 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 de Muebles ¿Aquí puedo comprar cosas? Sí, 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 sí que puedo Sí que puedo Pero creo que es literalmente gratis, eh Spawn Pinky, ¿el ves? Bueno, esto es para agarrar los objetos Esto... Esto es curioso, eh Vale, se supone Que con esto Podemos sacar una copia de los objetos Así que vamos a sacar una copia Del ordenador portátil Efectivamente sí que puedes sacar una copia ¡Hola! ¿Qué haces para el perro? Caseta para el perro El plato de comida para el perro también El plato de comida para el perro ¡Madre mía! Que de cosas de decoración Por el amor de Dios Jesús, María y José Esto tiene pinta de estar muy guapo Vale Me, me gusta Me gusta el candelabro Me gusta la silla Me llevo las dos cosas De acuerdo Sistema, eh Dolby Surround Dolby Surround Me llevo Dolby Surround Maldita lámpara, tío A ver, es un poquito trambólico El hecho de moverte por aquí, eh Pero bueno ¿El sofá me lo he llevado? Hola Ahí está Me llevo el sofá Perfecto Vale, nada Esto no me interesa Televisor, nada Otro salón distinto Una licuadora Quiero la licuadora Para hacerme los humitos Un horno El horno también me lo llevo Vale Algo más que llevarnos Patito de goma, no El baño El baño Mira, el baño sí que puede ser, eh El baño sí que puede ser Porque el baño que tengo actualmente Es un poquito Un poquito cutre, diría yo, eh Muy cutre Hola, un billar Un billar me lo llevo Esto Esto tiene trampa, vale Esto tiene trampa Porque este bicho Este bichejo Es como de unos retos Y tienes que darle Tienes que darle así, vale Tienes que darle clic derecho Esto me lo llevo Eh, ¿me lo he llevado? Vale, ahora sí Ahora sí me lo he llevado Vale, vale, vale Perfecto Eh, otro ordenador Un poquito más cutre Nada Eh, un Mac Un Mac Me llevo un Mac Que esto es gratuito, hombre Que no lo tengo que pagar nada Si estoy copiándolo literalmente Esto me lo llevo a la maceta También Cactus nada Banderas nada Escaleras nada Vale Esto sería para salir de aquí Y nos vamos Hola compañero ¿Qué pasa? Ya he comprado todo Eh, sí, por favor Llévame de vuelta a mi casa Vale Vamos a empezar a colocar Estas vainas, ¿ok? Mmm Vamos a colocar La máquina recreativa Yo que sé Por aquí Es que Estas cortinas Hombre, no es que me disgusten Pero tampoco me gustan ¿Sabes? O sea, no sé qué hacen aquí Estas cortinas No sé, tío Voy a colocarlo Yo que sé Aquí nuevamente, ¿sabes? Esto me lo llevo Esta cortina fuera Esta cortina fuera Esta cortina no me gusta Ala Ahí está Y ahora vamos a rotarlo Con la herramienta Para girar Y Hombre, a ver Hombre, a ver Eh, está guapo Está, está guapo Yo, a mí me gusta Pero creo que lo inteligente Va a ser dejarlo así Ahí está Perfecto Vale, ¿qué más tenemos por aquí Para colocar el día de hoy? Esto me lo llevo El laptop lo voy a colocar por aquí Ahí Vale, cambiamos esto un poquito de sitio No pasa nada Esto luego lo vamos a reparar Y vamos a colocar el equipo de música En el salón Salón el cual Si no me equivoco Si no recuerdo mal Estaba por aquí dentro Verdad que sí Efectivamente estaba por aquí Y el equipo de música Ahí va Eh, bueno, a ver El equipo de música Me parece a mí que queda un poquito raro, eh Me parece a mí que queda un poquito Un poquito extraño, eh En esta parte de aquí Y es que claro Con este tremendo salón Pues hombre Si quiero colocar el sofá A lo mejor es un poquito extraño, eh A lo mejor queda un poquito extraño Mira, me lo voy a llevar mejor Me lo voy a llevar mejor todo esto Y vamos a investigar un poco A lo mejor con un poquito de suerte Encontramos una zona infinitamente mejor De tener una nueva casa Y ahí ya podemos seguir decorándolo, ¿vale? Porque si no vamos a estar media hora Vamos a probar los vehículos Tenemos una bici No me gusta Eh, un moped Que es como una moto mejor Una scooter Bueno Hombre, un camión no me hace mucha gracia, eh Un coche Normal y corriente, ¿vale? Un skateboard Uy, wow ¿Y esto? Eh ¡Ahí va! ¡Chavales! Eh Hombre A ver, está gracioso, ¿no? Pero no me gusta ¡Y un supercarro! Bueno, evidentemente, chicos y chicas Me llevo el supercarro, ¿vale? Vamos a investigar un poquito Esta isla de aquí La isla de lujo Conducto de autobuses Lo cierto, amigo No me interesa ningún autobús Tengo un supercarro Dios, la verdad que la isla está muy guapa, eh Os voy a contar un secreto, chicos Me gasté cerca de, bueno 300.000 dólares En comprarme la casa ¿Vale? De hecho He dicho que me he comprado esta isla De hecho, es lo que ponen el título He comprado una isla Pero No exactamente No la he comprado Me he comprado la casa Pero bueno Digamos que la he comprado Porque conozco a todo el mundo que está por aquí Y son muy, pero que muy agradables Así que, bueno Es como si lo hubiera comprado, ¿vale? Vamos a bajarnos por aquí ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hola, Federico! ¿Qué pasa? ¡Austin! ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Me alegro mucho Vale Esto es el centro de Skate Park ¿Vale? Esto es el Skate Park tal cual Donde podemos hacer unas cuantas cosas Estas racillas hay que pillarlas, tío Es que si las veo las pillo, ¿sabes? Podemos hacer un par de cosas Muy divertidas Muy, muy, muy divertidas El tema es que no sé ahora mismo Hola Eh... Voy a intentarlo, vale Perfecto Inténtalo No sé cómo irá esto, pero Eh... Hombre, a ver A ver Es curioso Es curioso que el personaje haga Algunos backflips Porque están guapos La verdad es que están guapos, ¿no? Pero es un poquito raro ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Cómo le gusta a mi personaje hacer Volteretas También te lo digo Me parece que es un poquito Exagerado la cantidad de volteretas Que está dando el personaje Pero bueno ¡Ok! Está bien, amigo ¡Denle volteretas ahí! ¡Hala! Completada la misión, chicos Take these four shells For your reward Ah, bueno Pues me han dado más shells para la recompensa Está bien ¡Perfecto! Se nos está haciendo de noche Ahora que me doy cuenta, ¿eh, gente? Se está haciendo de noche Y no puede hacerse de noche Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar el coche, ¿vale? Y vamos a conducirlo Directamente hasta el puerto Para conducir ¡Un barrico! ¡Un barco, un barco, un barco! Yo espero poder tener un yate Sinceramente Un barco está guapo Pero bueno, un yate Está 80.000 veces mejor En mi humilde opinión Sabes, un barquito Y dices Bah, no sé qué tal Un barco está guapo Pero es que ves un yate Y dices Mmm... Hombre A lo mejor es absurdamente alto Espérate, espérate, espérate ¿Y ese autobús ahí? Voy a aparcar, ¿eh? Voy a aparcar un poquito Voy a intentar aparcar bien De hecho, ni siquiera Esto es un parking Pero yo voy a aparcar aquí Creo que no es un parking Pero me da igual ¡Hala! Ahí queda el coche aparcado Nada, no te digo yo No es un parking No es un parking Los parking son esto Esto de aquí, ¿vale? Zonas aparte Eh... Que nadie llame a la policía Por favor No, no, no llaméis a la policía No me hagáis eso No me hagáis eso De llamar a la policía ¡Oh, mira! Hay parejitas y todo aquí ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo demonios he llegado hasta aquí? Dice ¿Cómo he llegado hasta aquí, amigo? Pues tú sabrás Tú miras hasta este pueblo, ¿no? Llevas viviendo aquí antes que yo Espérate un toque ¿Me estás diciendo que por aquí Se puede aparcar? Espera, espera, espera ¿Que si se puede aparcar por aquí? Por lo menos vamos a aparcar bien, tío Que hemos aparcado el coche De una forma súper culera A ver, muy bien, Nacho Muy bien Que bien conduces, hijo mío Que bien conduces, Nacho Que bien conduces Ok Vale, ahora rotamos Ahí está Ahí está A ver Yo es que lo siento por tener un coche muy grande ¿Vale? Si es un deportivo, es un deportivo Si es grande, es grande No puedo hacerle nada Hola, Emma ¿Qué tal, Emma? Emma, tienes una misión para mí No sé de qué se trata ¿Me lo enseñas? Hola ¿Qué te cuentas? Eh... No sé qué dices del puerto Ahora mismo, hija mía Pero está bien A ver Que yo me oriente, ¿vale? Que yo... Ay, que me trae hipo Que yo me oriente Eh... Harbor Ok Llegamos hasta aquí Pillamos a este bichejo Y vamos a desbloquear un yate Yate el cual es demasiado pequeño También te lo digo ¡Uepa! Es demasiado pequeño Pero bueno Yo creo que cumple su función Chicos y chicas Creo que cumple su función de yate ¿Y esto qué es un mega yate? ¿Tendrá algún secreto por aquí el mega yate este? ¿Hola? ¿Paul? Pues hay alguien, ¿eh? ¡Uepa! Vámonos Hay alguien aquí dentro, ¿eh? ¿Paul? ¿Paul? ¿Quién eres, Paul? Eh... No, no, no quiero No quiero volver a la ciudad Paul Me gustaría... Me gustaría comprar este yate No sé cuánto cuesta No sé cuánto dinero tengo Creo que no tengo dinero Pero... El yate me parece muy bonito, ¿eh? Muy bonito Y me parece enorme ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No quiero dormir ¡Eh, eh, eh! No me hagas dormir, ¿eh? Me parece muy bonito Pero, hombre, está un poquito soso, ¿no? Y, buah Esto que es un cine ¿Y en un cine el yate, tío? ¿Cómo puede tener un cine el yate? Esto que... Esto sí que no sé qué es, ¿eh? Deben ser camas o algo, pero... Son camas un poquito... Un poquito culeras, ¿eh? Vale, nada por aquí, nada por allá Nada, 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 nada Nada de nada No tiene nada el yate Ok, chicos Pues no Pues no tiene absolutamente nada más el yate Hemos descubierto el interior Muy bonito, muy chulo ¡Muah! Guapico lo he dejado Guapico Guapo legendario Pero nada del otro mundo Pues nada Agarramos el barco Y nos volvemos a ir ¿Hacia dónde? Pues no lo sé Tenemos un transatlántico por allí Podría ser interesante ir a ver el transatlántico A ver qué tiene A ver Oye, módate, ¿no? Oye, oye Vale, gracias Digo, si me dejas montarme Pues a lo mejor puedo conducir el barco ¿Sabes? A lo mejor, digo, ¿eh? A lo mejor se me ocurre ¿Este barco puede ser que sea como el mío? Pues distinto Nada, este es distinto Este no se puede conducir Vale Y este sería El barco El megabarco El megabarco El transatlántico Ahora viene mi gran pregunta Y estoy dispuesto a Descubrir la respuesta de Si realmente Me puedo subir a él O no Porque estaría muy guapo El hecho de poder subirnos a él Y ver qué tiene O sea A ver, no voy a poder explorarlo entero Chicos y chicas Porque ya llevamos 10 minutos de vídeo Y, hombre Explorar todo el barco ahora Pues, siendo sinceros Yo creo que sería Una ida de pinza ¿Vale? Pero por lo menos Para ir a echar un vistazo Sí que podemos A ver si encontramos algún coche Por aquí ¿El barco que podemos robar? Para llegar antes, eh Más que nada Me gustaría poder llegar antes al Al esto No me gustaría tardar 40 años Mira tú Que hay restaurantes y todo Hay restaurantes y todo ¿Y cajeros? ¿Esto es un cajero? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es, eh ¿Esto es un banco? ¿Puede ser un banco esto? No, da igual No lo sé Ya lo descubriremos otro día Imagino ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no puedo llevarme el barco! ¡Que no puedo! Por favor Déjame llegar entonces a eso rápido Ay, Dios mío Tenemos que pegarnos Una caminata enorme Para llegar hasta ahí Y luego, además Tened en cuenta Que es muy posible Que no podamos realmente Subirnos a este barco Y todavía nos queda por ver El aeropuerto O sea, el aeropuerto El aeropuerto ahí sigue Obviamente Tenemos que desbloquearlo Vale, ¿y esto? ¿Hola? ¿Tengo que llamar? Eh, no sé Museo ¿Es un museo? Sí, mira Tiene dibujos Tiene vainas Pero, hombre, a ver Pues el museo me da bastante igual ¿Sabes? A mí lo que me interesa Es subirme al barco Dime que me puedo subir Por favor Estaría legendario Estaría legendario Poder subir al barco Chicos y chicas Dime que puedo Dime que puedo Dime que puedo Por favor Por favor, dime que puedo Esto es la pasarela de acceso Esto es la pasarela de acceso No me digas ¡No me digas! Que sí que puedo De hecho, estoy ahora mismo En el barco Sí, estoy en el barco Pero Mira donde había Una rata escondida Tú Mira donde había Una rata escondida What the fuck Vale Y aquí otra Pero bueno No me digas que hay Uno en cada uno de estos ¿Puede ser? No, no No tiene pinta Pero lo he pensado Como veo dos Digo, no sé A lo mejor es que esto está petado Sí, bueno A ver Al barco se puede subir Pero, claro No se puede subir del todo Por lo que estoy viendo Nada Pues una pena, chicos Quería enseñaroslo Quería intentar descubrirlo Con vosotros Pero En fin Si no podemos Pues no podemos Vale Y es literalmente Me parece a mí Imposible Con que estoy chocando Con que estoy chocando Ah, vale Es que esto es tela de araña Vale, vale Ya entiendo como lo hicieron Pues nada Al carajo el barco A ver Definitivamente no puedo subir, ¿no? Nada, no puedo subir A ese colativo Vale, chicos Y última parte El aeropuerto El aeropuerto es la última zona Explorable que tenemos Y podemos tener Un helicóptero O un avión Así que yo creo que Para finalizar el vídeo Chicos y chicas Vamos a irnos en el avión Vamos a dar un vuelo rápido Y vamos a tener Y vamos a tener Una vista aérea De la ciudad Si podemos Es que es un poquito Complicado de conducir, ¿eh? Vamos a ver Como es la ciudad Desde arriba Y chicos, chicas Esto ha sido El vídeo De mi nueva isla Minecraft Pero compro Una isla Entera para mí O no sé cómo lo llamaré Sinceramente Pero bueno Me ha gustado Me lo ha pasado muy bien Hay un montón de cosas muy guapas Si os gusta el mapa Dejadnos saber en los comentarios Si llegáis a esta parte del vídeo Comentad la palabra Madeira Madeira o madera Como os dé la gana, ¿vale? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chicos y chicas ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué bonitas vistas, loco! Aunque hay demasiada nube Pero bueno No, 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 no , no, 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 no